Darik descarga Free Fire Darik automáticamente Ay quiero pene, ay quiero pene Ay quiero pene Quiero contarles el día de hoy un cambio Que tuve yo en mi vida Primero vamos a ponernos en contexto Este era yo antes de instalarme Free Fire Este de aquí soy yo cuando me descargue Free Fire Pero cuando lo abrí y lo jugué Me convertí en este Yo de verdad no sé por qué molestan tanto a los de Free Fire Ya sé que el juego tiene gráficos cagados La verdad hay que aceptarlo Obviamente es porque está en el celular pero aún así Ya sé que es gratis y en el nombre lo dice Free Y bueno no se me haría raro que lo molesten de pobres o lo que quieras Cuando en realidad Fortnite también es gratis pero bueno Tipo ya le caen todo tipo de insultos Todo lo que dije en un principio Fue porque el otro día en un video Mostré que tenía Free Fire Y todos en los comentarios se pusieron a decir Hashtag Free Fire para cabros Hashtag Dari te me caíste o algo así por tener Free Fire Justo el otro día estaba en Twitter Y vi que el whatever tuiteó esto Oigan acá en Twitter no se mueve mucho la comunidad de Free Fire Pero les platico que hacen videos bien extraños Todo lo relaciona con Free Fire dice Entonces yo vi este título y esta miniatura de Donato Creo que cualquiera que sepa de Free Fire Sabe quién es Donato Entonces dice Le digo a Barbie si quiere ser mi novia Después de ganar una partida de Free Fire Y ponen ellos dos con un corazón Yo algún que otra miniatura he visto por ahí Y es verdad O sea Hay cosas que dices Bueno te lo puedo tomar Con que relaciones con Free Fire Ya un reto Pero después hay cosas que son muy raras O sea Entonces recopilé miniaturas de Free Fire Y títulos evidentemente A ver que tan raros son Este de por si es un poquito extremo Entre comillas Este de por si es un poquito raro Vamos a aceptarlo Como que le dices a tu Como que estas jugando Free Fire Y si ganas la partida Solo si ganas Le dices a tu mejor amiga Si quieres ser tu novia Es un poco rebuscado Pero yo vi el video Y tienen un montón de visitas Así que solo diré Se mamó Bueno igual Donato tiene visitas Se tira un pedo y tiene visitas No como yo Después tenemos esta Free Fire Funny Moments Yo no sé si era necesario Esto Un poco raro es Hay que aceptarlo Es un poquito raro Igualmente te digo Hay que tener mérito Para hacer este tipo de miniaturas Porque yo no sé Si hay un programa Para hacer este tipo de miniaturas O pusiste de acuerdo A tus amigos Para meterse en la partida Y que hagan un gesto justo Que echados en la cama Lo demás viene por atrás Después tenemos esta Mi amiga me da un beso Por cada kill En Free Fire Termina bien Que galán Y ponen una miniatura De ellos chapando Bueno Este es algo más personal La verdad Yo por ejemplo Creo que no vieron En ninguna historia O en un stream O en un video Nunca creo A no ser que se nos haya escapado Besándome a mi con More Con mi novia Como digo Es algo personal Pero me parece que no No va Tipo En público al menos No sé Se me viene muy raro Aún así No digo que esté mal Solamente que se me hace muy raro Que lo relacione con Free Fire Por cada kill Y ojo Tiene 15 millones de visitas Así que Yo no digo nada papi Si te funciona Tú sigue Después tenemos Si te ríes Pierdes en Free Fire Pejones momentos divertidos Y por qué Está apuntándole Y como que está jugando En Free Fire De la nada Vas a matar a alguien Y de pronto ven Que están así La verdad es que No nos vamos a engañar Yo creo que esta es una miniatura Que yo gustaría Es un poco atrevida Pero está muy buena La miniatura Atrae Yo si jugo a Free Fire Entro la verdad Y este tiene menos visitas Que la anterior A mi esta me parece Una mejor miniatura La verdad Ojo Tenemos la rosa de Guadalupe En eso no hay drama Aquí hay La rosa de Garena Que cojones Garena es el La empresa Que tiene Free Fire O algo así O los servidores No tengo muy claro La verdad La rosa de Garena Me gusta mi amiga Free Fire Y aquí podemos ver A dos personajes Amándose Como así O sea Tendrá una historia O solamente es una partida Con tu amiga Y va jugando Porque si es la rosa de Garena Tienen que tener drama Tipo como que la salvas Como que ella tiene problemas Tú la ayudas Aquí no voy a decir nada Porque yo hago parodias Incluso tenía pensado hacer parodias En vez de caso cerrado Cubo cuadrado Miren ese niño es mongolito Pero bueno Yo en Minecraft Él es Free Fire Así que yo no voy a decir nada aquí Aparece una escuadra suprema Free Fire Capítulo 1 de 5 Temporada 2 Ah ya Estas están en Netflix Mira huevón En la vida real También te digo Estaba acá Pudiste haber comprado Una más grande Y esta pistolita Que tienen que ponerle Con unas flechas Si no No la veo Pero es una pistolita En su mano Bueno yo creo que Esta miniatura Estaría 10 de 10 Si las armas estuvieran Más realistas De verdad Porque está muy bien La miniatura En realidad O sea tú Es un poco raro Pero está muy bien La miniatura Tenemos chica Heroica Ah pensé que decía erótica Chica heroica Intenta enamorarme Y así reaccioné Aquí podemos ver Los personajes Que una chica Está rodeada con una rosa Y él su personaje Ahí pues no Entonces él es el chico Y esta supuestamente Es la chica De hecho no Lo estoy tapando yo Pero mejor así No me cae Esta es la chica Supuestamente Termina mal Free Fire Ok A lo que yo voy Y a lo que supongo Whatever va Claro que todo lo relacionan Con Free Fire Es verdad Puede pasar cualquier cosa Pero en Free Fire Me vi la verdad Sinceramente me vi Yo hago lo mismo Pero con Minecraft ¿Qué es esto? Dejo que mi perra Me viole mi cumplea ¿Oíste o no? ¿Qué es esto? Cuando la chica De la escuadra Dice Encontré la gruesa Esa no entiendo Supongo que Para los que jueguen Free Fire Entenderán No sé que es la gruesa La verdad ¿Qué es esto? Fuego Momentos hot Sensual Free Fire Uno Si te calientas Pierdes Y sale sex Con una carita de enferma Ese emoji Perdón El emoji va viando Y ponen un pixel aquí Donde supuestamente Está el foto De la personaje O sea como que Que verga Este si ya se pasó Depende Después tenemos Una kill Un botón Un botón menos Por cada kill En Free Fire U Vale Este es un recontraper Click baby Mira chicos Esta es una chica Fitness Una kill Igual Una sentadía En Free Fire Eso madre Una chica fitness Chicos Después tenemos Perreo en Free Fire Clasificatoria ¿Por qué? O sea ¿En qué momento Perreas? Con una kill Con lo ganas Y ganas en clasificatoria Puta Que es esto Dejan poner esta miniatura Y yo pongo Minecraft Me encuentro A tontito En Minecraft Por poner tontito Ya me tiraron Tres canales Ponemos a prueba A la novia De una suscriptora Me manda su pack La engaña conmigo Free Fire Antes de Free Fire Da igual papi Cinco mil visitas Eres yo Pero después pone Free Fire Hace un día 150 mil Mañana va a tener Un millón Te apuesto Pareja explosiva Nando y Lina Tienen una cita romántica En Free Fire Ya basta Ya basta ¿Por qué Free Fire? ¿Por qué en Free Fire? Encima no sé por qué La cara de él Me hace gracia No sé por qué O sea No he visto sus videos La verdad No sé si sus videos Son buenos o no Pero la cara de por sí Ya me hace gracia Así que es un buen punto Supongo En el buen sentido No me estoy burlando mal Y la chica en plan de Este ¿A qué hora me pagan? 100 años Mi abuelo de 100 años Cuida Free Fire Y pasa esto Bueno En la miniatura Se recontranota Que esta es una máscara Supongo Supongo que en el video Habrán dicho después Ajá No Era mi primo No sé Porque esto es descaradamente fake Pero bueno A ver Comunidad de Free Fire Si tú eres un representante De la comunidad de Free Fire Que sepas que no tengo nada Contra ti Ni contra los youtubers Solamente toca ese tema Porque de hecho Yo tengo historia Free Fire Porque a mí me gustaba Free Fire Yo jugaba Free Fire Papi De hecho Está huevón Voy a jugar Free Fire Una partida ahorita Antes de irme No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Es más Reto de dislikes Porque yo sé que este video No lo va a querer nadie Entonces Reto de dislikes Si llegamos A la cuantiosa cifra De 10.000 dislikes Que es un montón Con dislikes Voy a subir otro video De Free Fire No sé de qué Pero tiene que llegar A 10.000 dislikes Si llega a 10.000 likes No subo nada Papi Vale Voy a entrar como invitado Porque no me acuerdo Mi cuenta Principiante intermedio A veterano Voy a poner veterano Para que me toque Con gente humana Porque si no me mate Con bots Creo yo Puta Yo me tiro donde sea Vamos a mechar Me quiero mechar Es cosa mía O todas las casas Son iguales A ver Mochila Mochila El toque Para ir al colegio Uy minas Esta mira Como se ponía Como se ponía la mina Con 5 Mira que voy a poner La mina Uy no 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 Si paso yo explota O sea ¿Me puedo morir Con mi propia mina? Ah si 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 huevón Ay me casi me muero Chicos Tengo 14 de vida Ayuden Uy que es esto Una cara Me voy a recuperar No tengo Oye no tengo bendita Fes Minas cunda ahí Oye podré ganar Con 14 de vida ¿Estás que hice? No no Tenemos una acá Y un sniper A ver nos metemos Nos metemos Uy mi novia ¿Qué me habla? Primero ¿Qué es? Primero mi novia O primero Free Fire A ver pongan en la Uy boche el nivel 2 Ah no Ya tenía ya La margen Chicos Que me van a pegar Uy botiquín Ya bueno Estuve caminando para allá Antes que me pegue Vale vale Cuerte Cuerte Mientras que yo contesto No Vine alguien Vine alguien Hay alguien Cuerte 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 Cuántas vidas tengo Cuerte más Cuerte más A ver si que nos maten En cacafire Lo vimos Lo vimos Oh Headshot No tiene nada Bendita No tiene nada Este weón Pasa te mata papi Avisa para no matarte Pegaste mi bala Me puedo subir al carro Lo podía conducir Me acuerdo A ver A ver Uy 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 Recreo Recreo weón Uy acá hay una bendita Ah no es que es tan poquitín Habla bien idiota Vamos a agacharnos Uy cuncho 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 No 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 ¿Por qué se fue weón? Si me metieron dos balas Nomás Era un bot ¿No? ¿Por qué vine a rushearme Y se fue corriendo? No tiene sentido Quiero matar a alguien Con este sniper No sé que tengo peces Sniper La verdad Pero me gustaría Matar a alguien Con este sniper Alguien que no sea bot No como el anterior Creo que todos los que maté Son bots Tengo dos kills Ojo 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 Oh Ya es suficiente Con eso weón Ya está Ya está muerto ¿Qué le vas a hacer? Paradazo La verdad es que Si no fuera por el carro No lo veía Uy ¿Qué fue papito? Cabeza Dice que hay cuatro vivos Nomás Mato a tres bots más Y ya estoy Uy ¿Cómo pongo Esas paredes? ¿Ya viste que? Yo he visto esos videos Donde ponen su pared Weón Y no los pueden atacar Ay ¿Qué pasó? 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 Corre 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 Me metes del ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Eso es normal En Free Fire Weón o no? Eso no sé Si es un bug O es normal ¿Hola? Este es mi carro ¿Cómo terminó mi carro acá? Supongo que es un día Normal en Free Fire Ahí está Pared de glue Esa es la que yo quería Ahí está mi pared Con la tecla 5 Vale, vale Yo con 5 pongo mi glue Voy a agarrar el luz Voy a agarrar el luz Si alguien me quiere Ojo Escúchale 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 Más de cara Más de cara Más de cara Más de cara Ahí viene Viene Atento 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 Gané contra Bots GG Easy Bots Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Estamos viendo ahí un poquito De la comunidad de Free Fire Si juegas Free Fire Déjame en los comentarios Este ¿Qué opinas Sobre la gente Que ataca La comunidad de Free Fire Y si a ti te afecta o no Lo tomas como broma No sé Así que nada Espero mucho que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Chau